ok otra vez yo aquí ven con otro vídeo otra vez ahora vamos a hacer un vídeo de cómo hacerle el otro un hard reset a este es un LG G6 un LG G6 le vamos a hacer un hard reset al cliente este para andar jugando se le olvidó la contraseña no sabe qué contraseña le puso ahorita vamos a borrar esta contraseña con el hard reset va a perder prácticamente todo lo que tenga el teléfono toda la información que tenga como mensajes llamadas fotos todo pero pues el cliente está de acuerdo de que no le queda otra opción más que quitarle pues quitarle esta contraseña y borrarle toda la información que tiene para esto abajo de esta contraseña como prende este poquito abajo de otra contraseña este poquito que ven que está parpadeando aquí aquí está acá en el teléfono sin el vídeo no se ve que esté parpadeando nada más se ve en el puro acá en el vídeo si se ve que esté parpadeando en el teléfono no se ve ok este el cliente ya le dije que va a perder prácticamente toda la información que tiene el cliente si se sabe la cuenta de google se sabe la contraseña y todo lo único que no se sabe pues es la contraseña que le puso aquí esta fue la que se le se le olvidó y pues esta contraseña es la que le vamos a quitar ahorita para para empezar con el vídeo lo vamos a ser súper cortísimo lo vamos a pagar el teléfono completamente que se apague vamos a tocar el el botón de volumen hacia arriba con el botón de power también lo vamos a apretar los dos a la misma vez cuando veamos que prenden el logo en el logo de LG le vamos a soltar este y se volvemos a apretar otra vez ya cuando aparezca todo el monito aquí entonces ya soltamos los dos botones juntos ok vamos a apretarlo se apretan como por más o menos como por cinco segundos por ejemplo vamos a darle ahí ya prenden el logo lo suelto el de abajo el de power lo vuelvo a apretar otra vez y ahí está listo ya nos pone aquí para si queremos borrar todo el teléfono le vamos a dar para abajo con el botón de volumen volumen de abajo volumen de arriba lo podemos mover si ven aunque la vamos a dar con el botón de abajo y con el botón de power la vamos a dar 10 que si queremos aquí otra vez nos dice la vamos a otra vez con el botón de volumen hacia abajo le damos otra vez con el botón de power le damos que yes ahí está ahí ya se va a empezar a borrar toda la información del del dispositivo ahí está ya prácticamente eso es todo del vídeo esto es todo todo del teléfono y ahorita cuando aprenda ya va a comenzar borrado totalmente de fábrica sin ninguna información del teléfono obvio va a tener la contraseña de google ahorita eso lo vamos a hacer en otro vídeo si te gustó el vídeo si te funcionó si te sirvió prácticamente casi esto es este mismo paso es casi para todos los elgi no importando el modelo ni nada esto funciona para la mayoría de olgis este si te gustó el vídeo si te funcionó por favor dale una manita arriba no dudes en compartir el vídeo y sígueme por favor para todos los vídeos que estoy subiendo subo uno o dos vídeos por semana prácticamente subo vídeos de todo si te gustó el vídeo si te funcionó dale una manita arriba y suscríbete a mi canal y pues esto sería todo por el vídeo ya ahorita que prende el teléfono ya va a aprender en él como ven allá se está borrando todo ya se está iniciando android y ahorita que prende el teléfono vamos a dejar el vídeo ya hasta que prenda para que vean que ya va a comenzar a borrado completamente como si lo hubiéramos comprado nada más obvio como les expliqué al principio nos va a pedir la cuenta de google y si no tenemos la cuenta de google pues lamentablemente no vamos a poder entrar para adentro ok como ven aquí ya comenzó el teléfono vamos a darle next vamos a seleccionar el idioma español siguiente 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 como ven aquí ya no nos dejó pasar porque nos va a pedir la cuenta de google necesitamos a conectarlo a un internet esto es mi internet estamos conectarlo a un wifi para que no nos esté pidiendo esta información vamos a hacer el bypass y ahorita esto va a ser pues otro vídeo si te gustó este vídeo por favor darle una manita arriba y en los comentarios pues voy a tratar de dejar el otro vídeo del bypass para para salir de esto y que nos deje usar el teléfono bien ok sería todo por el vídeo de hoy por favor dejar una manita arriba muchas gracias y hasta luego